¡Ay! Cumple, que lo siga cumpliendo hasta el año cincuenta mil Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Ay! Vamos a tonar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicita a vos Y que siga cumpliendo mucho más, que la vejela tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a festejar esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad ¡Mira, bendición de papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.